¿Qué es el grupo de empresarios preocupados por la situación social en Cancún? Una ciudad que estaba creciendo de una manera impresionante, con muy pocas instalaciones que normalmente tienen ciudades que ya tienen cientos de años de existir. Casi todos tienen hogares para ancianos, hogares para mujeres, etc. Aquí no había realmente nada de esas instalaciones. Este grupo de empresarios, encabezado por el ingeniero Fernando García Salvira, que acaba de fallecer, pusieron los recursos necesarios para construir todos los hogares de la Ciudad de la Alegría, con la asesoría, obviamente, de los diferentes grupos que iban a operar cada uno de estos hogares. La Ciudad de la Alegría es un conjunto de hogares dedicados al servicio social de la gente más necesitada en casi todos los ámbitos de la sociedad. Fue fundada en el año 2001, en septiembre de 2001, inició la construcción y han ido abriendo año con año diferentes hogares. En este momento tenemos 11 hogares. Tenemos el hogar de la mujer, tenemos el hogar de los ancianos, tenemos el hogar de los enfermos terminales, que se llama Paipit. Tenemos el hogar de desarrollo humano, que es donde estamos en este momento. Tenemos el hogar de los padres mercedarios, que se dedican a apoyar a las gentes en la cárcel. Tenemos el hogar de Juan Bosco, que es una escuela pequeña dedicada a muchachos que han tenido dificultades muy grandes en su vida y que esta es una oportunidad que tienen para terminar sus estudios primaria, secundaria y preparatoria abiertas, con el apoyo del IA de parte del gobierno. Es un estudio reconocido, obviamente, por la Secretaría de Educación Pública. Tenemos el hogar de Manoamiga. Manoamiga es un colegio con 1.200 estudiantes. Todos ellos están subsidiados de diferentes niveles, desde el 100% de subsidio en su colegiatura hasta el 60-50% de subsidio en su colegiatura. El propósito de esta pequeña ciudad, realmente, que está localizada precisamente en un área rodeada de colonias pobres, donde hay una enorme necesidad de todo lo que uno pueda pensar, es de facilitar las cosas a la gente más necesitada. Tenemos también un hogar que se llama Cobija y Pan, donde nosotros vendemos a precios muy, muy reducidos, estoy hablando 10 pesos por una camisa, un pantalón, etc., o alimentos, o colchones, o sobrecamas, o sábanas, colchas, en fin, de todo lo que puedas necesitar en tu hogar a unos precios verdaderamente de regalo. La mayoría de estas cosas son obsequiadas también a la Ciudad de la Alegría por diferentes instituciones, empresas, hoteles, supermercados, tiendas, y muchas de ellas son usadas, pero están en buenas condiciones, ¿verdad? Si alguien necesita ir a solicitar un empleo y no tiene una ropa limpia y decente para ponerse, puede venir aquí y obviamente la puede adquirir. Cuando alguien no tiene dinero, nosotros le damos las cosas sin costo alguno. Les pedimos que hagan labor de voluntario, de voluntariado, para ganarse lo que sea que se van a llevar. Hay mucha gente que viene aquí a visitar nuestro servicio médico, que cobra 30 pesos la consulta e incluye los medicamentos que se vayan a necesitar. Tenemos un dentista también. Estas dos áreas le dan servicio no solamente a la comunidad, sino también a los hogares. La cantidad de gente que nos llega, que no tienen un acta de nacimiento con la cual puedan identificarse, conseguir un empleo, etcétera, es impresionante. Y digo, no solamente gente mexicana, sino que vienen de otros países. Nosotros nos ocupamos a través del teléfono, de conseguir ubicar el lugar de origen, conseguir que nos manden una copia, pagar por cuenta del beneficiado. Música 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 En el hogar de los ancianos tenemos aproximadamente, tenemos capacidad para 50 ancianos. La demanda es mucho mayor. Hay mucha más gente que quisiera venir a quedarse en el hogar de los ancianos nuestro. Tenemos una buena parte de estos ancianos que están aquí sin pagar un centavo, porque no tienen dinero realmente, hay ancianos que nos llegan a través del DIF o que nos llegan a través de familias que las traen y los dejan a veces sentaditos en la puerta. Nosotros obviamente los metemos, tenemos todo un equipo de gente que se dedica a atenderlos y les damos la bienvenida. Tratamos de obtener la mayor cantidad de información posible que ellos nos puedan dar, su nombre, su fecha de nacimiento, de dónde son, etc. En los casos en que los trae la familia, pues eso es mucho más fácil, naturalmente. El costo por anciano para la Ciudad de la Alegría va un poquito arriba de 10 mil pesos mensuales por anciano. Pero el promedio de lo que están pagando es abajo de los 1.500 pesos. Realmente están fuertemente subsidiados a través de donativos de personas, de instituciones y también explotan, por ejemplo, la cafetería del Colegio Mano Amiga, donde también se pueden hacer de algunos recursos. Entonces, Cobija y Pan los alimenta también, les entrega alimentos constantemente. Nosotros recibimos muchísimos alimentos, vegetales, pan y de otro tipo, en Cobija y Pan. Y lo primero que sucede con estos alimentos es que se distribuyen dentro de los hogares de la Ciudad de la Alegría y lo que queda, lo que queda, que ya no necesitan los hogares, entonces se venden a precios muy reducidos a la comunidad. Paipita es un hogar que no cobra un peso. La mayoría de la gente que llega ahí es de muy escasos recursos o no tiene recursos. Vienen realmente enfermos terminales, es decir, pueden tener 3, 4, 5, 6 meses de vida. Las madrecitas les dan mucho amor, sobre todo mucho amor. Los ayudan a reconciliarse con la vida, con el mundo, a aceptar que tienen la suerte de que van a poder ir a ver a Dios nuestro Señor antes que todos nosotros los que estamos sanos, naturalmente. Y en la mayoría de los casos les dan hasta una listita. Cuando llegues ahí con Dios, mira, dile que necesitamos esto, esto, esto y esto. Y se van, yo diría que una gran mayoría, muy contentos. Realmente, con el crecimiento que ha habido en Cancún, mucha de la gente nueva que está llegando no está consciente de que aquí existe una entidad que se llama Ciudad de la Alegría, que es única en el mundo. No hay otro lugar que tenga tantos servicios sociales en un solo lugar, enfocado al público en general. Aquí a nadie se le pregunta si eres católico, si eres judío, si eres protestante, si eres testigo de Jehová. Eso es inmaterial. Aquí venimos a atender a nuestros hermanos de cualquier religión, de cualquier tipo, de cualquier raza. Es inmaterial. El único ingrediente es que sea gente realmente con muy pocos recursos para poderse atender él mismo. La Ciudad de la Alegría es única en el mundo. Y gracias a Dios está aquí en Cancún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!